¿Alguien los ha visto? Juro que se revien las puertas de Fugetilambia Si la jefa se entera, me despedirá Ahora tendré que empezar a buscarlos en la plaza ¿Alguien los ha visto? Los vi para el kiosco, corrieron para la iglesia Estas personas no están bien convencidas Ahora tendré que empezar a buscar a todas las personas Estos son mis juguetes, me los llevaré ¿En dónde están los demás? Felizmente con los muchachos De nada ¿Una selfie? ¡Sí! Esto es mejor que estar en la tienda, chicas Hay que buscar una estética Mis uñas están muy sucias El guardi-intendente siempre me las sucia Chicas, también el guardi-intendente Hay que escondernos Pero primero vamos a buscar a las niñas Que por eso nos escapamos ¡Valvan y Guasón, dejen de estar peleando! ¡Valvan y Guasón! Siempre quieres ganar, Guasón Pero esta vez no podrás conmigo ¡Cállate, Guasón! Aportumémonos una foto Todos digan Juguetilandia ¡Juguetilandia! ¡Juguetilandia! Entonces, chicos, ¿hacia dónde iremos? ¡Hacia allá! ¡Corran! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ay, no, otra vez tarde Bueno, ya quiero salir de vacaciones Pero pasando el mes de abril Porque es el mes más fantástico para los niños Bueno, en fin, voy a comprar una sola ¿Cómo se me corrió? Hay que encontrar a los niños Yo ya me cansé, Mabel Mejor vamos a sentarnos Y que Dipper encuentre una solución en el diario Eso vengo haciendo en todo el camino Pero el misterio está muy increíble ¿Qué pasa, Dipper? Dipper, ¿qué encontraste en el diario? Miren, chicas, acabo de convertir el diario en digital Está increíble el misterio ¡Guau! ¡Guau! ¡Esto es bastante! ¡Oh, no! Vamos, chicas Vamos a dar la vuelta Miren a todos esos niños Espejo mágico Muéstrame dónde están las niñas Bella Ahora, ¿hacia dónde iremos? Yo quiero ir a un restaurante Para probar los postres Ya que la guardia intendente Solamente los sacos nos deja Carna, princesas El espejo mágico Nos está diciendo Que vamos en la dirección correcta ¡Sigamos! Me dicen que el rancho Terrazas está muy lejos Y ahora, vaqueros Como a tres cuadras de aquí Me dio un olor a carnitas hadas ¿Por qué vienes tan bonita, Juárez? Pues yo sí tengo mucha hambre Y hagamos un vestido Pues vamos, vaqueros Hay que ir por esta carnita sal Vamos, niñas Tenemos que llegar a casa Y que hagan sus tareas ¿Podré jugar con mis hermanos Y con mis juguetes? Claro que sí Pero recuerden también hacer la tarea ¡Qué flojera hacer la tarea! Porque mejor no nos llevan a la tienda de juguetes Sí, vamos Y te prometemos siempre hacer la tarea Sí, cómo no Ya nadie me quiere Me siento sola y sin ningún amigo Yo sí te quiero ¡Quiero comer! ¡Caperucita! ¿Dónde están todos los juguetes? Estoy buscando a las niñas ¿Y tú qué haces aquí? Deberías estar trabajando en la tienda Sí, voy para allá Tuve que venir a recoger mi celular Pero usted no se preocupe Usted vaya a descansar a su casa Que yo me encargo de todo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Creo que me lo merece Sí, ¿tú qué?